Después de que Janet García y Douglas Martin rompieran, la productora del programa Hoy, Magda Rodríguez, afirmó que le conseguirá un nuevo novio a la nueva conductora. Ok, vamos a buscarle novio a Janet, 6 de agosto estén pendientes. Vamos a buscar con quien hace clic, mencionó la productora en un detrás de cámaras. Además, Magda destacó que el único requisito para los participantes es que se quieran casar con Janet. Los medios de comunicación dejaron ver que Douglas Martin dejó a Janet para concentrarse en su carrera como gamer. Por ello, esperan conseguirle pareja para el próximo 6 de agosto. Recalifica tu crédito PYME, desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx ¡Gracias! 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 ¡Gracias!